Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una nueva receta del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una receta bien deliciosa que a los niños les va a encantar. Es para celebrar nuestro, el día del, el día del conejo. Ya está próximamente, así que vamos a hacer unas galletitas de maicena. Yo voy a utilizar una caja de maicena, o sea, 400 gramos. Una lata de leche condensada, una barrita de mantequilla. Yo voy a estar utilizando estas chispitas para revolverlas y también voy a utilizar este molde de conejo. Así que vamos a empezar amigos, voy a poner esto por acá y vamos a empezar haciendo nuestra mezcla. Vamos a poner acá en el traste. Vean, ya voy a quebrar el traste ya. Y voy a poner la mantequilla. La lechera. Vamos a ponerlo bien, yo sé que esta galleta les va a encantar a nuestros hijos. Ya ven que ya viene el día del conejo, ya estamos. Y vamos a ir a celebrar. Y por último yo le voy a revolver estas chispitas de colores, se las voy a poner acá. Y ahora sí, vamos a revolverlo bien. Van a ver que estas galletas a sus niños les va a encantar porque a los míos les encanta. Yo siempre se las hago. La verdad que salen bien deliciosas y solo son tres ingredientes que lleva la receta. Es bien rápido para que no andemos comprando la galleta en la calle amigos, nos sale más económico hacerlo acá en casa. Vean los colores que está agarrando la masa, bien bonitos. Y vamos a revolverla por 10 minutos más hasta que la masa quede bien integrada de todos los ingredientes. Y vean que ya se revolvió bien, es tiempo de sacarlo del molde y lo vamos a poner acá en la tabla. Pero voy a poner un poquito de harina para que no se nos va a pegar y sea más fácil. Manejar la masa. ¿Ven qué rico? Se mira, la verdad tiene un color bien bonito. Y ya está lista, ahorita vamos a ponerla en... Para hacer nuestros conejitos. Ahora sí, vamos a utilizar nuestro molde. Vamos a ponerlo por acá. Yo voy a estarle poniendo una bolita a cada conejito. Se lo vamos a poner así. Y como saben, este molde pues se puede meter al horno. No hay problema que se nos vaya a agarrar juego ahí. Vean lo fácil que es de hacer unas galletitas. Vean las bolitas de este tamaño, pequeñitas. Ahora las vamos a poner acá. Las acomodamos bien, que queden bien hasta abajo. Y ahora sí. Ponemos la otra. La tenemos que hacer bien hasta abajo para que la galleta quede hasta el tope del molde. Y ahora sí, vean amigos, yo ya terminé de ponerlos todos en mi moldecito. Ahora sí, yo lo voy a poner aquí en este otro molde, porque como es de plástico, este es de silicón. Y ahora sí, nos vamos a ir derechito para el horno, porque lo vamos a meter por 15 minutos solamente. Y como ven, está a 300 grados la estufa. Y ahora sí, regresamos en solamente 15 minutos. Y ahora sí, vean, después de 15 minutos, mis galletitas de conejito ya están, vean, bien doraditas salieron en solamente 15 minutos. Ahora sí, nos vamos para el mostrador, porque vamos a desmoldarlas. Para que ustedes vean lo fácil que son de sacarlas, porque como es un molde sin compro, la verdad es que está bien caliente todavía. Voy a esperar mejor 5 minutos más, en lo que se me enfría bien el molde para sacarlas. Y ahora sí, vean, ya lo dejamos que se enfriaran, ahora sí vamos a desmoldarlos. Vean qué bonitas salieron las galletitas, se cosieron por los dos lados, ven. Lo vamos a poner por acá. Como ven, es un molde bien rápido, porque no se pega para nada. Y ahora sí, vean qué bonitas, se miran las orejitas de conejo. Ya estamos listos para empezar a celebrar Pascua. Y yo quise ponerle un poquito de chispitas acá, vean, para que adorne más las galletitas. Y vean qué bonitas me miran. Y ahora sí amigos, ojalá hayan disfrutado de esta receta, como yo la disfruté el día de hoy. La verdad que estas galletitas van para un cafecito con leche, o un ricuatolito, como a ustedes más les guste. Y siempre les digo que les invito a suscribirse a mi canal, que me compartan mis videos, que me comenten que les pareció la receta del día de hoy. Y muchas gracias por seguir mirando mis videos. Y nos vemos mañana en una nueva receta. Adiós.